El Barrio Patronato esconde un rico patrimonio arquitectónico que muchas veces pasa desapercibido detrás de tantas telas de colores y ofertas. Además del atractivo comercial, el Barrio Patronato se caracteriza por la gran diversidad de locales de comida árabe para que la gente que venga a visitar pueda degustar. ¿Qué es lo que vamos a ver en este programa? Sabores de Oriente. Uno de los locales más tradicionales que encontramos en este barrio es Ahlem, ubicado en Uso de Lillo con esquina Patronato. Aquí podemos encontrar diversos platos de chaguarma con relleno. Aquí estamos con Yadadla que nos va a contar un poquito qué es lo que podemos encontrar acá en Ahlem. Yo acá, yo soy especialista en el chaguarma, pero aparte yo vengo por ejemplo falafel, warabi dawali, los relleno árabe, el machi, el kebab. Entonces los dejamos cordialmente invitados a que vengan a probar el rico chaguarma de Ahlem. El pan tita es otro clásico de la gastronomía del mundo árabe y lo podemos encontrar en la panadería Falastín, ubicada en Uso de Lillo, esquina Patronato, donde hay diversas variedades de pan normal y pan y teirá. Es increíble lo que una buena alimentación puede hacer por tu familia, como las nuevas salchichas San Jorge Pro. Únicas que contienen Omega 3. Son ricas y sin sellos. Prueba las nuevas salchichas San Jorge Pro. Las únicas que contienen Omega 3. Avelleno. Estamos aquí con David en el Café Falastín y vamos a conocer un poquito de esta rica y deliciosa cafetería. Cuéntanos un poquito que podemos encontrar acá. Puedo encontrar el cariño, el amor de Palestina, de Jala Puedo encontrar, así sentir de la tierra, de la tierra palestina La idea es acercar al mundo árabe Con la diversa gastronomía tenemos dulces, tenemos cafés típicos Típicos del mundo árabe, de Palestina ¿Qué más podemos encontrar? Encontrar también té árabe con meramilla o salvia en español Puedes encontrar también té con menta, aparte del dulce pan árabe con zaatar, origano, aceite de oliva, con queso de cabra también Típicos del mundo árabe Estos ricos dulces, ¿cómo se llaman? Estos dulces se llaman baklava, así como de flor Este es como el dedo de la reina Dicen aquí serigli, es el nido de pájaro Miren, generalmente el café café en todo el mundo llega de Colombia o de África o de Centroamérica Lo importante del café es el tostado El tostado del café, el aroma del café también es diferente Porque nosotros ponemos el cardamomo con el café Es rico sabor, diferente, diferente gusto Es decir, el gusto árabe El gusto árabe Entonces los dejamos a todos cordialmente invitados a que vengan a probar lo más clásico del mundo árabe Que es la cafetería palestina Y seguimos recorriendo el barrio Patronato y nos encontramos aquí en el restaurante El Mahrour Donde pueden venir a conocer un plato típico de Palestina hecho por palestinos Mi nombre es Loay Abdrabbo Mi socio se llama Isa Gawali Nosotros estamos acá en el restaurante El Mahrour En la calle Josefio Lillo 323 Y nosotros aquí hacemos casi toda la comida árabe tradicional Tenemos desde el sándwich de shawarma al rápido hasta el plato de shawarma Tenemos el regeno, masarín, tenemos pollo regeno, tenemos dulce árabe Es casi comida y dulce típica Y dejamos a toda la gente invitada y a bienvenidos al Mahrour Música 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 Y para los amantes de lo dulce les recomendamos venir a Al Mustafa Fábrica Especializado en dulces árabes para que vengan a desgustar de la mano de Palestina Música 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 Una de las cosas más interesantes que hemos encontrado en nuestra ruta por el barrio Patronato Ha sido esta panadería llamada Fufu Fábrica especialista en Pampita que va abasteciendo a todos los diversos locales Donde podemos encontrar el rico Pampita Música Música Y desde la panadería Fufu nos despedimos por hoy Y los dejamos cordialmente invitados a que sigan una próxima edición De este programa Sabores de Oriente Que tiene muchas más sorpresas para ustedes Música 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 Música